¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición estar una vez más aquí en los matutinos! Amén. Bendito sea el Señor. Estamos felices, yo estoy feliz. Yo también. Estoy feliz porque con Jesucristo siempre estamos felices. De verdad tenemos un clima extraordinariamente sabroso y ha llovido en casi todo el país. Yo creo que la lluvia es bendición de Dios. Es lógicamente que a veces que suceden cosas que nosotros no quisiéramos que sucedieran, pero suceden. Quizás algunos desean agua, otros no desean agua, pero así son las cosas. Si nosotros pudiéramos sujetar la naturaleza para que no sucedan algunas cosas, pues sucederían peores cosas. Pero gracias a Dios que todo está en el control del Señor. Amén. El saludo de mi hermano Levis García. Bueno, que Dios les bendiga, de verdad nos sentimos contentos. Lo que usted está diciendo, pastor, es una realidad. De seguro que en el tiempo de lluvia, los que están esperando lluvia se alegran y los que no están esperando, porque tienen quizás terrenos donde se niegan, no la desean, pero uno tiene que estar sujeto a la naturaleza. Y hay que utilizar, y con esto concluyo, hay que utilizar lo que dijo nuestro libertador. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Así es. Hay que salir lloviendo también. Hermano Henry, su saludo. Bueno, hermano Juan, buenos días, hermano Juan. Buenos días. Buenos días, que el Señor le bendiga. Amén, y a usted también. Amén. Que descansa en paz, hermano. Recuerde que el saludo del cristiano, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Que Dios le bendiga a los hermanos, los amigos, a los que nos han preferido en esta mañana de tantos canales de televisión, que usted haya preferido la bendición del Señor, para que su hogar sea bendecido, su negocio sea bendecido, el taxista sea bendecido cuando sale a trabajar, bajo la protección del Señor, les bendiga el Señor ricamente. Hoy es un día excelente. La gente dice que el martes ni te case ni te embarque, ni de tu casa te aparte. Les quiero decir que con Cristo los martes son espectaculares, son maravillosos. Y hoy tendremos un día lleno de bendiciones. Glorifique al Señor. Y sobre todas las cosas, sonría, sonría, no se afane por nada, confíe en el Señor, que Él hará. Dios le bendiga. Amén. Ese es el saludo de nuestro hermano Henry Aldana. Que Dios bendiga al cielito. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios bendiga al cielote también. Amén. Seguro que están pendientes de los matutinos. Dios bendiga a esa ama de casa que mientras está haciendo las arepitas, está también viendo el matutino y esperando la bendición de Dios. Y aquí ya la secretaria que está en su oficina, ahí tiene su radiecito, quizás su celular pendiente del matutino, el que está en la cama, está un enfermito, ahí tiene el radio al ladito esperando el toque de Dios en esta preciosa mañana. Pues quiero decirle que para nosotros es una bendición, todo el equipo de pastores que nos acompañan, el cielito, para nosotros es una bendición llegar hasta sus hogares. Gracias por abrirnos las puertas y nos deja entrar a su hogar. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, vea lo que dice, vea lo que dice, dígalo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Tremendo hermanos queridos, esta mañana tenemos que fortalecernos en el Señor, por demás decírselo, porque es deber de todo cristiano, de todo creyente, cada día fortalecerse en el Señor. Y yo creo que los matutinos es una de las cosas que Dios está utilizando para tantas personas que de repente amanecen un poco débiles, un poco así como medio guaitos, pero sucede que vienen los matutinos con la palabra y entonces agarran fuerza y se ponen fuertes, así como el búfalo, para defenderse por los demás, hermanos míos, dice el apóstol, fortaleceos en el Señor. No, se necesita, claro, lógicamente hace falta una vitaminita ahí de la que toma el hermano Henry, es una vitamina esa, un centrum, no sé cómo se llama, es bueno, sí, claro, para el organismo, pero nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor, ¿para qué? Para resistir los dardos del maluco que el Señor lo reprenda, amén. Por eso es que necesitamos los matutinos todos los días, todos los días, porque ¿cuándo será el día que Satanás no ataca, hermano Henry? No, la Biblia dice que anda como un león rugiente, anda un león rugiente buscando a quien devorar. Sí, señor, ¿Satanás se cansa? No, no se cansa, pastor, de hecho Dios nos manda como a una competencia entre el bien y el mal. Segunda de Corintios 2, 11 dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos su maquinación, él anda maquinando todo el tiempo para ver dónde te va a dar el macetazo, pero Cristo es mayor que el diablo. Amén, fíjense que nosotros duramos, pasamos una noche sin dormir y amanecemos todos turulecos, pues Satanás ni duerme, ni se cansa ni descansa, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, ah, pero como él es astuto, sin vergüenza, que el Señor lo reprenda, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, ¿cuándo? En el poder de su fuerza, todo el tiempo, todo el tiempo, hoy, mañana y siempre tenemos que estar fuertes en el Señor, ¿con qué nos vamos a fortalecer? Con el poder, el poder de su fuerza. ¿Tiene fuerza el Señor para darlo o no tiene? Y bastante hermano, bastante, el gozo del Señor es mi fortaleza. Quiere decir que el deber del cristiano es estar gozoso, porque en medio del gozo, entonces recibimos la fuerza y el poder de Dios para resistir los dardos del maligno. Así que en esta mañana, prepárese porque va a ser fortalecido por el Señor a través de su palabra, la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. No hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Le da la mano a su hermano y le dice, Dios te bendiga mi hermano. Le da la mano a su hermano y le dice, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. Llaman el trío, sin comentario. El trío de los perolitos. Perolitos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No podemos perder más el tiempo, vámonos a la primera enseñanza de hoy. Ayer terminamos a Corintios, comenzamos Gálatas, porque estamos versículo a versículo, capítulo a capítulo. Leyendo la palabra de Dios y explicándola. Entonces tenemos al pastor evangelista Levi García, con la lectura de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante. Gálatas 1, capítulo 1 del versículo 6. Hermano Levi. Que Dios les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la bendición del Espíritu Santo. Dice a su letra, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, los anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me aparató desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba y glorificaban a Dios en mí. Padre, gracias por esta palabra. Yo sé que es una palabra de bendición y sé que son millones de millones que están entrando al portal por los cinco continentes para escuchar esa palabra refrescante en ese desierto de esa vida que llevan. utiliza al hermano Juan, utilízalo de tal manera, Señor, y a los que le acompañamos, para que las cadenas sean rotas, la ligadura sean sueltas y los enfermos sean sanados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén. Cielito, ¿estás ahí? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias a los pastores, por acompañarnos, la pastora, que el Señor les bendiga. Estamos felices, contentos, que el Señor nos da la oportunidad, una vez más, de meditar en su palabra, de inquirir en su santo templo, averiguar qué tiene Dios para nosotros. Y aquí, pues, encontramos, seguimos la enseñanza del libro de Gálatas, ayer lo empezamos, y aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está hablándole a los de Galaxia que no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunas personas perturbadores, personas que los usa el diablo, procuran o han procurado, y siempre lo harán, de pervertir el verdadero evangelio de Jesucristo. Yo creo que es una alerta para todos nosotros, para los pastores, evangelistas, misioneros, para las ovejas en general. Hay que tener cuidado con esas personas que pervierten el evangelio. El evangelio es tan sencillo, tan práctico, no es una cosa del otro mundo. Y yo digo, cuando le digo sencillo, es en el sentido que cualquiera lo entiende. No hay necesidad de meterse en una academia, un instituto, para poder entender lo maravilloso que es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio es algo como una forma de vivir, una forma de nosotros empezar a vivir otra vida a la que llevábamos antes. El versículo 6, que ayer lo leímos, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Maravillados nos encontramos nosotros a veces cuando nos conseguimos personas que saborearon el evangelio, que estuvieron entre nosotros, que alabaron a Dios, que danzaron, que profetizaron, que hablaban en lenguas y se veían tan fogosos en el Señor. Maravillados nos quedamos nosotros. No maravillados en el sentido de alegría, como el apóstol Pablo lo escribió aquí, lo escribió y lo dijo. Maravillado, estoy maravillado, o sea, en otras palabras es como si estuviera asombrado, asombrado. ¿Por qué? Porque tan rápido, ayer dejaron de asistir a la iglesia y ya hoy hasta se ponen a blasfemar contra lo que han recibido. O sea, si han sentido la bendición de Dios, si han sentido el Espíritu Santo, si han hablado en lengua, han danzado, después usted los consigue y dicen, no, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque es el diablo que el Señor los reprenda que entonces les cambia la mentalidad. ¿Para qué? Para que se piense mal del evangelio. Entonces son personas que Satanás los convierte en personas que lo que hacen es pervertir el evangelio, porque la gente dice, bueno, si este Señor yo lo vi en la iglesia, lo vi predicando y alabando a Dios con tanta alegría, y ahora cómo está, fíjate, en las condiciones que está. Y esa persona empieza a hablar mal de los evangélicos, pero no es él, no es él, no es él el que habla mal del evangelio. ¿Sabe quién lo pone a hablar? Es el diablo que el Señor los reprenda. ¿Para qué? Para que los demás crean que es la persona. No, 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 no es esa persona. Esa persona lo que es, una persona digna de lástima, porque no sabe ni lo que habla. Él mismo no entiende ni lo que habla, pero nosotros lo entendemos, nosotros entendemos. Nos asombramos, claro que nos asombramos, de ver personas tan infieles, que después que han saboreado la bendición de Dios, que han recibido tantos beneficios del Señor, y que ahora los veamos en condiciones adversas, en condiciones tan paupérrimas, tan críticas, sirviéndole al diablo. Algunos han agarrado otra vez la borrachera, hay otros que se han ido a fornicar, a adulterar, a robar, a drogarse, después de haber conocido este evangelio tan sencillo, tan práctico, tan bueno, tan sabroso, pero no es culpa de ellos, es el diablo que los lleva a ese extremo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer por estas personas que quieren pervertir el evangelio? Pues lo que manda la Biblia, orar y ayunar por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor les saque el diablo, y que vuelvan otra vez a la iglesia del Señor. Dice el versículo 7, no que haya otro, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8 dice, más, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, yo o mi equipo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra es, es ruda, es fuerte, pero hermanos queridos, cuando dice aquí la Biblia anatema, según, significa maldito. Una persona, que hable mal del evangelio, que es hablar mal de Jesucristo, una persona que ha rechazado la bendición de Dios, pues lo contrario de bendición, es maldición. Si usted no tiene la bendición de Dios, la bendición del evangelio, pues lamento decirle, que usted tiene una maldición encima. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, que el que tiene al hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al hijo, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Quiere decir que hay dos cosas, hay dos cosas, bendición y maldición. El que recibe el evangelio como lo que es santo, puro, sabroso, pues esa persona viene a hacer bendición para él, y bendición para su familia, para todas las personas que le rodean. ¿Por qué? Sencillamente porque ha cambiado la maldición, y se ha venido con la bendición. Entonces cuando usted ve a esas personas hablando, criticando, hablando mal del evangelio, pues recuerde esto, usted está rechazando la bendición, y conforme dice la Biblia, que amó la maldición, y la bendición se alejó. ¿Por qué? Porque si usted acepta la maldición, pues indiscutiblemente la bendición se le va. Entonces, el evangelio es una bendición. Todos lo hemos saboreado, los que estamos aquí en el cielito, los que están en el cielote, hemos saboreado la bendición de haber conocido el evangelio. Yo conocí el evangelio en el año 75. ¿Quién era Juan Luquez? Una persona más, haciéndolo malo, no tenía felicidad, andaba mal, mal, le tenía miedo aún la sombra mía de noche, no me atrevía a salir de noche, porque le tenía miedo a mi sombra. Cuando iba al baño, sucede que el baño estaba afuera de la casa, y entonces yo cuando iba al baño de noche, yo caminaba, era el retroceso, porque me daba miedo, la de la espalda, atrás. ¿Le tenía miedo a qué? Le tenía miedo a todo lo que rodeaba. Por eso necesitaba emborracharme, necesitaba a mis compañeros, a mis amigos, para bochinchar, para tomar, para jugar, para sentirme, como se dice, más tranquilo. Pero qué bueno, que cuando conocí el evangelio santo del Señor, entonces conocí la bendición de Dios, y ahí entonces empecé a dormir sabroso, empecé a caminar sabroso, a vivir sabroso, porque eso es lo que hace el evangelio en el ser humano. El evangelio que cambió a Saulo, por Pablo, y lo hizo nueva, nueva criatura. Entonces, eso es importante, dice aquí, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenga cuidado, tenga cuidado usted, que ande enseñando otras cosas raras. Quizá usted se le va a dejar de engañar por Satanás, para visitar a los hermanos que andan bien, para hablarles de otras basuras. Tenga cuidado, porque se va a convertir en una maldición, y sabe qué le puede suceder, que el Señor le puede bajar la cuchilla. Sí, Señor, le puede bajar la cuchilla por estarse metiendo con el evangelio, de Jesucristo. Mucho cuidado, sea bendición, y no tenga una maldición encima suyo. Deje que la bendición de Dios lo arrope, deje que la bendición de Dios caiga sobre usted, sobre su familia, sobre sus vecinos, sobre todos los que le rodean, porque yo creo que la bendición de Jehová es la que enriquece, enriquece la vida, enriquece al ser humano. Antes éramos pobres, miserables. Cuando hablo de pobres, no significa que andábamos arruinados, que no teníamos nada que comer. No, Señor, pobres, miserables, espiritualmente no valíamos nada. Pero el Señor nos ha enriquecido con su palabra, nos ha enriquecido con el evangelio de Jesucristo, y ahora podemos decir, Él se hizo pobre para enriquecerme a mí, y darme esta vida que estoy gozando hoy día, y por lo tanto usted déjese de estar enseñando doctrinas del diablo, sométase a la palabra del Señor, y verá que usted va a tener la bendición de Dios hoy, mañana y siempre. Dice el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea la tema, se lo repite otra vez, se lo repite, no fue que por casualidad le salió esa palabra, Él ya lo había dicho, y lo repite otra vez, pues nosotros también lo repetimos, si usted no acepta la bendición de Dios, pues tiene la maldición en su vida, por lo tanto escoja entre la bendición y la maldición, yo escogí la bendición, ¿y tú Henry? También hermano, ¿y tú Henry? La bendición. Ajá, ¿qué dicen los pastores? Hermana, ¿qué dice usted? ¿Usted las recibió o no las recibió? Claro que sí pastor, cuando recibimos al Señor, hay un cambio total en nuestras vidas, y apreciamos la bendición del Señor. Qué bueno, hermano Clemente, seguro que usted ya recibió la bendición de Dios. Sí hermano Juan, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece, y en ella no hay tristeza. Ajá, ¿qué dice el evangelista? Claro que sí mi pastor, la Biblia dice que, el que viene Jesucristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, en Cristo Jesús Señor nuestro. Ajá, ¿qué dice el cielito? ¿Será bueno lo que hicimos al recibir la bendición? ¿Qué dicen ustedes? ¡Bien! Claro que sí. ¿Queremos la bendición o la maldición? Bendición. La bendición de Dios la queremos hoy, mañana y siempre. El versículo 10 dice, pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Si usted es servidor de los hombres, pues lamentablemente está perdiendo su tiempo. Nosotros servimos a Dios. Toda persona que ha recibido a Jesucristo como su salvador personal, es un servidor de Dios. El día que usted, mi hermano, pastor, evangelista, misionero, obrero, oveja, el día que usted, empiece a agradar a los hombres, usted deja de ser ministro de Cristo. ¿Por qué? Sencillamente, o agradamos a los hombres, o agradamos a Dios. Por lo tanto, lo más importante de esto es procurar agradarle a Dios. Porque si le agradamos a Dios, ¿sabe qué sucede? Dice la Biblia que aún a nuestros enemigos, van a tener que andar humilladitos. ¿Por qué humilladitos? Porque nosotros le servimos a Dios. ¿Hay de aquellas personas que le sirven a los hombres? Esas personas que le sirven a los hombres es que, si van a la iglesia es porque está el pastor, si el pastor no está, ellos no van. Quizás algunos vienen al matutino cuando el hermano puerta está. Porque gracias a Dios que no. Aquí todos vienen, gloria al Señor. No, si está fulano está, si está el hermano Henry, ahí sí voy. Está el hermano Leve, ahí sí voy. Pues quiero decirles que aquí está el Señor. Este es Dios. Y los que venimos aquí, venimos es por Dios. No es que el hermano puerta nos está obligando que tenemos que estar aquí. Si nosotros venimos es para agradarle al Todopoderoso. Le agradamos a Dios, lógicamente, cuando nosotros agradamos a Dios, los siervos del Señor, ¿se alegran o no se alegran? Se alegran. Claro, claro que sí, se alegran. No tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender eso? Bueno, sencillamente, cuando usted viene, por recibir la bendición de Dios, entonces, los siervos del Señor, quien sea que esté aquí, se alegran. ¿Por qué se alegran? No porque haya bastante gente aquí, sino porque hay corazones bondadosos y voluntarios y temerosos que vienen a buscar la bendición de Dios. Amén. Esa es la alegría para el siervo del Señor. Esa es la alegría más grande, de ver que la gente busca a Dios, no que lo buscan a uno. No, Señor. Entonces, aquí dice que cuando nosotros nos convirtamos en servidores de los hombres, ese día nosotros dejamos de ser siervos de Dios. Pues, hay que trabajar, yo siempre digo, hay que trabajar verticalmente. Trabajar verticalmente es trabajar con Dios. Trabajar con Dios. No se ponga a mirarse a los lados, porque a los lados está el enemigo. No estoy diciendo que el hermano Henry y el hermano Leves son enemigos. No, Señor, no me vayas a confundir. No, Señor, sino que nosotros dependemos de arriba. Amén. No de los que están alrededor, porque los que están alrededor nos hacen, nos hacen flaquear, nos hacen debilitarnos, pero es bueno trabajar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da el aire. Amén. Nos da la comida. Amén. Nos da la esposa. Amén. Nos da la salud. Amén. Nos da todo. Amén. ¿Qué le podemos dar nosotros como personas? No, no le damos nada. Nosotros no tenemos nada que dar. Y si damos, es porque queremos recibir. Más Dios. Más Dios nos da desinteresadamente. Él nos da todo desinteresadamente. Nosotros los hombres lamentablemente no somos así. Por eso es bueno trabajar con Dios. Que fulano está el Dios, que el otro Dios, no me importa lo que digan los demás. A mí me importa lo que dice Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de mi persona? ¿En qué condiciones estoy? Eso es lo que me interesa. Lo demás, no me importa un quipito. Sencillamente porque yo no dependo de los hombres. Yo no dependo de los que están alrededor. Yo dependo es de Dios. Y usted, mi hermano, mi hermana, predicador, pastor, evangelista, aprenda a depender de Dios. Que donde quiera que vaya, Él está con usted. Los vecinos se pueden quedar, pero Dios lo acompaña. Y eso es lo grande. Y lo precioso de servir a este Dios maravilloso y a este evangelio de poder, de gloria, hermoso, sabroso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¡Yé! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La gloria sea para el Señor. Carta a los Gálatas, iglesia fundada también por nuestro hermano Pablo, llevando el evangelio, tremendo ministerio de Pablo, por eso este título le llama el ministerio de Pablo. Muchas iglesias fundó Pablo en Asia, en diferentes partes donde lo llevaba, él vivía, era para el Señor. Y le escriben los hermanos de Gálatas, un conglomerado de ciudades que estaba en aquel lugar, que los estudiosos dicen que hoy se conoce como Asia Menor. Y entonces comienza el versículo 11 de la siguiente manera. Más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo, si algo tenía Pablo, es que el evangelio era de él. Y él dice, el evangelio, hermano, anunciado por mí, no es según hombre. Usted cuando está diciendo ahí, dice, a no saque, Jesucristo no era hombre, no, Jesucristo era hombre. Pero cuando él está hablando que no le enseñó hombre, él no oyó el evangelio por hombre. ¿Por qué? Porque él nos va a contar su experiencia, cómo recibió él el evangelio, cómo llegó el evangelio a su vida, quién le enseñó el evangelio. ¿Por qué le dice estas cosas, Pablo, a la iglesia? Para que entendamos que el evangelio viene directamente del cielo. El evangelio lo predicó nuestro Señor Jesucristo, pero viene del cielo. Y él anduvo predicando este evangelio poderoso. Cuando Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán, Jesús salió a predicar el evangelio. Y el Señor decía, o dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Significa que el evangelio es buenas nuevas de salvación. El evangelio es la gracia de Dios. Y en la iglesia de Galaxia, entonces había gente que creían que podían ser salvos un poco más allá que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por las obras que si ellos se portaban bien, eran buenos ciudadanos. Que la religión que ellos practicaban, o como comúnmente se conoce hoy en día, que todos los caminos conducen a Roma, ellos habían tergiversado lo que significa el evangelio. El evangelio es gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Alguien que nos amó. Nosotros éramos malos, pecadores, pero alguien nos amó primero. No amamos a Cristo, ¿por qué? Sino porque Él nos amó primero. Y dio su vida por nosotros. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, Pablo le dice, el evangelio que yo les enseño, yo no me lo enseñó el hombre. ¿Por qué? Porque, dice el versículo 12, pues yo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuánto no? Y el versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Yo era malo, yo era maluco, yo en mi religión, en el judaísmo, era inteligentísimo, sobrepasaba a muchos. Fui creado a los pies, como nosotros conocemos, de un hombre llamado Gamaliel, un hombre venerable entre todo el pueblo. A mí nadie me habló de este evangelio. Hasta el momento en que yo iba a camino a Damasco con unas cartas, porque ustedes conocen, oh gálatas insensatos, cómo era mi vida antes de conocer este evangelio. Cuando en el camino, una luz se me apareció y una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y yo oyendo la voz, dije, ¿quién eres, Señor? Y oí la voz que me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, él me dio indicaciones. Y seguro que los gálatas, como nosotros, conocían la experiencia de Pablo, cómo fue llevado a Damasco, cómo el Señor envió a un hombre llamado Ananía, en la calle que se llama a la derecha. Pablo tuvo durante tres días y tres noches en ayuno, en un ayuno seco. Se le apareció Ananía y le dijo, Saulo, hermano Saulo, el Cristo que se te apareció en el camino, me ha enviado para que reciba la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Gálatas insensato, el evangelio viene de arriba, el evangelio viene de los cielos. A mí me lo enseñó el resucitado, porque el evangelio significa que hay esperanza para el hombre, que no todo termina en la muerte, que hay una vida futura para el hombre. No es como decimos, el vivo al brollo y el muerto al hoyo. Hay una vida futura para el hombre, para el hombre que sirve a Dios. Los que aceptan este evangelio, los que viven según la mirada puesta en el Señor, obedeciendo la palabra, yo no lo recibí de hombre, a mí no me enseñó ni Pedro ni Juan, pero sí comprendo que el mismo evangelio que ellos tienen, también lo tengo yo y que nadie puede cambiar este evangelio porque viene del cielo. Nadie puede estar inventando otra manera, pensando que por costumbre, pensando que la manera de actuar, toda la gloria y la honra pertenece a Jesucristo por los siglos de los siglos. Este es el evangelio que ustedes necesitan, oh Gálatas, si viene un ángel del cielo y os anuncia otro evangelio diferente, que os comportéis de manera diferente, que les enseñe de manera diferente a lo que ya ustedes han recibido, ese sea maldito, ese sea anatema, el evangelio no cambia, porque Cristo no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra, no hay variación. Este evangelio que está plasmado en la escritura es un evangelio total, sea santo, busque a Dios, guarde la santidad, porque sin santidad nadie verá el Señor. El evangelio no lo ha cambiado nadie, quedó plasmado en la escritura y no cambian. Hombres hoy en día tratan de cambiarte para agradar a los hombres, para hacerse amigos de los hombres, buscando cosas bonitas para que los hombres vengan al evangelio, para que las iglesias estén full, para que solamente los domingos un pastor dé un sermón y los despache a su casa y diga pórtense bien esta semana. No, el verdadero pastor está pendiente de su ovea todos los días. ¿Qué es lo que está haciendo para bendecirlo? El evangelio es un cuidado diario, el evangelio es el domingo, el evangelio es el lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, no solamente el domingo y vamos a mitigar nuestra conciencia, el evangelio es santidad porque Cristo dio su vida totalmente por nosotros, trabajó noche y día porque el evangelio no cambia, no hay otro evangelio, yo lo recibí, yo fui transformado, yo perseguía la iglesia, yo me metí en las casas de las hermanas, los llevaba, los castigaba hasta aquel día que el evangelio entró en mi vida, el evangelio me cambió, el evangelio me transformó, el evangelio me hizo amar, el evangelio me hizo perdonar, el evangelio me hizo nueva criatura, ya no es la misma cara, ya no es el mismo rostro, ya no es el mismo cuerpo, ya no son los mismos lugares que visito, ya no ando haciendo lo que hacía antes, ahora soy nueva criatura, eso es el evangelio, oh Gálata, no permita que nadie te lo canta, lo que nos enseñaron ayer, lo que enseñó Jesucristo ayer, eso también sirve para hoy, sirve para mañana, pasarán 15 años, 20 años, 100 años, pero este evangelio no puede cambiar, hay santidad, búsqueda para con Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitan como necesitaron los creyentes en el aposento alto, lenguas de fuego, necesitan profecía, porque este evangelio viene de arriba, me lo enseñaron a mí, cuando me oraron a mí, el evangelio es sanidad, se me cayeron como escamas de los ojos, recibí el Espíritu Santo, esto es el evangelio, por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, salvación para todo aquel que cree, al judío, al guanareño, portugueso, venezolano, al mundo entero, el evangelio es salvación, que religión está practicando usted, que está siguiendo, que camino sigue usted, continúe con el evangelio, porque el evangelio es salvación, Dios le bendiga, y él, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que bueno, que sabroso, habla bien hermano Henry, o habla mal, muy bien, habla calidad, que Dios lo bendiga, gloria al Señor, seguimos saboreando, la palabra del Señor, bendito sea Dios, nos corresponde ahora, con nuestro hermano, Levis García, evangelista del Señor, un buen hermano Levis. Bueno, seguimos, con la defensa, del apóstol Pablo, de su ministerio, y aquí está hablando, del ministerio de Pablo, parece ese ser, que estos versículos, que estamos, disertando, ahora nos están describiendo, a un Pablo, que se siente así quitado, hostigado, por personas, que lo quieren subestimar, y realmente, entonces le empieza, ya los versículos, mencionados por mi hermano Juan, ya los versículos, mencionados por mi hermano Henry, se dan cuenta ustedes, que tenemos un Pablo, que viene identificando, un ministerio, donde muchas veces, había dicho antes, que lo habían obligado, quienes lo habían obligado, las personas, que habían, tratado de subestimar, ese ministerio, pensando, que él no era de Dios, y él está dando a entender, que él si es de Dios, y cuando él está dando a entender, que él si es de Dios, entonces él explica, que son los ejemplos, que él está dando, muestran que Dios está con él, y esto para nosotros, es una enseñanza, porque es una enseñanza, tan sencillamente, nosotros, tendremos que mostrar, nuestros testimonios, que identifiquen, que Dios está con nosotros, la escritura, la escritura dice allá, en Mateos capítulo 5, 16, que no se, entre el 15 y 16, que no se puede esconder, una luz debajo del almud, y hace referencia, que así nuestro testimonio, alumbre a los de afuera, para que los de afuera, glorifiquen a Dios, y ese es el propósito, que Dios quiere, en esta mañana, Dios quiere, que todos aquellos, que de una u otra manera, somos servidores de él, y que tenemos una representación, como, este, cuando decimos representación, sabemos que, hay un liderazgo, pero un liderazgo de siervo, no de imponencia, sino de servir, porque el Señor Jesucristo, dijo, que él no venía, a que le sirvieran, sino que venía, a servir, y eso es una de las cosas, que nosotros, tenemos que aprender, pero no porque él, se esté haciendo humilde, lo van a subestimar, y entonces aquí, él está defendiendo, su ministerio, y la mejor manera, de nosotros, defender nuestro ministerio, es teniendo, testimonio, si usted tiene testimonio, el testimonio, va a hablar por usted, si usted se congrega, usted su testimonio, le está diciendo, que usted se congrega, si usted diezma, su testimonio, le está diciendo, que usted diezma, si usted no dice grosería, su testimonio, le está diciendo, que usted no dice grosería, si usted, es una persona, que lee la palabra, y que se mantiene, con dominio, y ecuanimidad, mostrará entonces, ustedes, que usted, está dando testimonio, y que Jesucristo, está con ustedes, y cuando a usted, le toque hablar, usted no va a hablar, sandese, no va a hablar, cosas inventadas, y hago un pequeño, paréntesis acá, para recordar, lo que decía, el hermano Juan, de aquel hombre, que llegó predicando, diciendo, que se levantaba, en la madrugada, que si quería la iglesia, pero cuando llegó, el hermano Juan, hasta ahí, le llegó la fuerza, ¿por qué? Porque el hermano Juan, le conocía el testimonio, y sabía, que era mentira, ahora, que importante, cuando nuestro testimonio, habla, y fíjese, que él dice acá, y en el judaísmo, aventajaba mucho, de mi contemporáneo, en mi nación, siendo mucho más celoso, la tradición, de mis padres, o sea, aquí tenemos a un Pablo, que está hablando, e identificando, al Pablo viejo, al Pablo, que estaba lleno, de las leyes, que estaba lleno, de todo ese conocimiento, de las leyes, y que practicaba, el judaísmo, pero, oiga bien, pero que no había tenido, un encuentro con Dios, y eso lo describe él, en Romanos, capítulo 7, verso 15, porque queriendo, hacerlo bueno, me doy cuenta, que termino, haciendo lo malo, que no quiero hacer, y por eso, es que él describe, en Romanos 8, 1, que ahora, ninguna condenación, hay, para los que están, en Cristo, porque no andan, conforme a la carne, sino que andan, conforme al espíritu, entonces, está identificando, al Pablo viejo, y al Pablo nuevo, al Pablo, que Dios ha cambiado, que aparece, en segunda, de Corintios 5, 17, de modo, que si alguno, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas, y él está hablando entonces, que ahora es un Pablo nuevo, y que no lo tienen que estar denigrando, que no lo tienen que estar subestimando, porque él, ahora se está pareciendo, es a Jesucristo, mi pregunta es, nos estamos pareciendo nosotros a Jesucristo, y como me parezco yo a Jesucristo, y como aprendería usted a parecerse a Jesucristo, escudriñando las escrituras, como él dice, en San Juan 5, 39, escudriñar las escrituras, porque os parece que, en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesucristo era servidor, y si nos queremos parecer a Cristo, tenemos que ser servidores también, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, se da cuenta que él está diciendo, yo no vine aquí porque quise venir, yo no estoy aquí porque, dije aquí estoy si no me han visto, no, yo estoy aquí porque a mí me llamó Dios, y yo sé que los que están ahorita en el cielito, y los millones de millones que están en el cielote, que están entrando a través de este portal, en los cinco continentes, sabe que a ellos los llamó Dios, y si los llamó Dios, nadie puede venir a decir nada, porque lo que la sangre de Cristo limpia, nadie lo puede llamar inmundo, manténgase firme, pareciéndose en Jesucristo, porque con usted está la gracia de Dios, concluyo diciendo lo que dice allá Lucas, 2.52 dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura, gracias para con Dios y para con los hombres, si usted quiere ser un triunfante, si usted quiere ser una persona identificada en ese ministerio, siempre parezca hacia Cristo, que Dios me le bendiga, y que Dios me le guarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno, qué bueno! El hombre era peligroso hermano, bien enseñado en las tradiciones, las tradiciones eran las, lo que les enseñaban a ellos allá, pero el Señor lo cambió, gloria al Señor, pura tradición, la tradición de sus padres, ¿cuál era la tradición de sus padres? Bueno, de perseguir todo lo que tuviese que ver con el Mesías, o con el Salvador del mundo, y por eso el hombre era maluco hermano, con M mayúscula, pero gracias al Señor, que el Señor lo salvó. Amén. Vamos a continuar entonces con mi hermana Lady Mar, con los versículos que continúan. Amén, gloria al Señor. El verso 16 y 17 dicen de la siguiente manera, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gloria al Señor. Aquí pues confirmando la palabra del Señor, una vez más el apóstol Pablo, certificando claramente a nuestros hermanos allá en Gálata, explicándole de la manera, de la forma en que él recibió el verdadero llamamiento al evangelio del Señor. Hay aquí una porción de la palabra que se encuentra en primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 7, y aquí claramente les está diciendo de la siguiente manera, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí les está testificando, yo lo que recibí, lo recibí directamente del Señor, fue un llamado directamente, el hermano Henry lo especificaba, esto se encuentra, esta palabra en el libro de los hechos, es el capítulo 9, cómo es la conversión de este Saulo y ahorita apóstol del Señor, ya con una gran responsabilidad. Aquí él claramente está diciendo de qué manera recibió él el llamamiento, de qué manera él recibió el ministerio, ciertamente tuvo que ser procesado, pasar por muchas cosas, para recibir el mandato que Dios había delegado sobre él, y aquí él les está diciendo, para que Jesucristo se revelara en mí, gloria al Señor, ciertamente también la palabra de Dios dice que nada recibe el hombre que no venga de Dios, entonces todo lo que nosotros recibimos, la palabra, la sabiduría, la salvación, viene directamente de Dios, entonces aquí Pablo les está presentando el verdadero evangelio, él no recibió esto por una instrucción, de hecho, dice la Biblia que él fue criado bajo los pies de un gran hombre conocedor de las escrituras, Gamaliel, un hombre instruido en las palabras, un hombre que era fanático judío, y sin embargo él después que conoce al Señor, él conoce la verdadera palabra, conoce el verdadero evangelio, entonces lo que él quiere transmitir, él no quiere que esto se vaya a confundir, de que lo que él recibió fue por instrucción humana, no Señor, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, dice por acá el verso, dice para revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, que es lo que está especificando, que él no fue a consultar a ningún hombre, a ninguna persona, de hecho, les está aclarando en el verso 17, de que ni siquiera fue donde estaban los que eran apóstoles antes que él, o sea, los que andaban con el maestro, él ni siquiera fue a consultar con ellos, todo fue un tiempo preciso por el Señor, ya después se encontró con ellos, el hermano que viene con los versículos a continuación, especificará claramente, pero les certifico, amados hermanos, que estamos acá en el cielito, en el cielote, los que nos están viendo, ministros del Señor, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros somos, se lo debemos eternamente a Dios, así que hay un solo evangelio, ya habrán otras personas que quieran transversar la palabra del Señor, tendrán que darle cuenta a Dios, pero el apóstol Pablo era un hombre llamado directamente por Dios, el llamado que usted tiene al pastorado, a la evangelización, a lo que Dios le ha delegado, es directamente por Dios, porque nada recibimos, también dice la palabra del Señor, que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, así como Dios se agradó del apóstol Pablo, que fue el último apóstol que hubo sobre la tierra, también Dios se agradó de nosotros, para darnos un ministerio, para pastorear, para dirigir la grey del Señor, así que esto no es porque nos los quieran dar, o porque hacemos una carrera, o porque nos los sacamos en una cajita de jabón, y salimos sorteados, esto lo que tenemos, se lo debemos directamente al Señor, que Dios le bendiga. Tremenda revelación hermanos queridos, tremenda revelación recibió el apóstol Pablo, si señor, y dice que, él no fue el que consultó con Juan de los Palotes, sino que se fue directamente a recibir la revelación completa de parte, ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo hermano, de Jesucristo, hermano, y el Señor Jesucristo lo preparó, le reveló, ¿qué le reveló el Señor Jesucristo a Pablo? La palabra, la palabra que es viva y eficaz, pues, el Señor Jesucristo se encargó de doctrinarlo, bien doctrinadito hermano querido, tres noches y tres días, conforme el Señor, dice, y una revelación tan trágica, pero ojalá que todos nosotros tuviésemos esa revelación que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Porque de verdad el Señor lo pulió, bien pulido hermano, bien pulido, y tremenda revolcada que le echó para que entendiese, bendito sea el Señor, pero es importante hermano, el Señor, lo que decía nuestra hermana Leidimar, es tan importante estas cosas, que es necesario que usted, hermano, hermana, busque la revelación, la revelación de Dios, no es cualquier revelación, había un hermano por allá, en Chile, que él decía, cuando él se ponía los dedos así, delante, con la luz, él dice que me había espíritus que caían, de claro, cuando usted pone los dedos así, usted ve que las luces parece que fueran rayos, entonces él decía que era espíritu, no, eso, eso, eso no es así, revelación divina fue lo que recibió, mi hermano Pablo, hay personas que andan recibiendo, pues hay revelaciones, hay personas que dicen, el Señor me reveló que usted me va a dar una ofrenda, si, ¿cómo va a ser? Ahí dice, bueno, el Señor me reveló que usted va a ser mi esposa, bueno, métase en ayuno por ella, para que el Señor le haga, le revele a ella también, porque no, no, no vale así, entonces, no, el Señor le reveló la palabra, punto por punto, por eso, fíjense la diferencia, los apóstoles hablaron cosas que ellos oyeron y vieron, el apóstol Pablo, lo que enseña, lo recibió, él no vio a Jesucristo ahí literalmente, me refiero humanamente como lo vieron los apóstoles, pero, el Señor se le mostró tal como él es, y habló con él, trató con él, bendito sea el Señor, y eso es importante para nosotros saber, que el apóstol Pablo no era ningún loquito, que el apóstol Pablo era, era avispado, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, continuamos entonces, le corresponde a mi hermano Clemente, que desúmbale hermano Clemente, amén, me corresponde el versículo 18, dice así, después, pasado tres años, subí a Jerusalén, para ver a Pedro, y permanecí con él, quince días, bendito sea Dios, bueno, seguimos entonces, conociendo el testimonio de, de Pablo, entendemos por la palabra, de qué manera fue la conversión de Pablo, o sea, el apóstol Pablo, cómo Dios se le presentó, es un hombre que realmente, el mismo día, el mismo instante, en que recibió la revelación del Señor, ese mismo día, nació Pablo de nuevo, fue una nueva criatura, y, dice acá que, que él no, no consultó con los apóstoles, no subió a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, como a pedirle algún consejo, o buscando apoyo en ello, no, se fue a Arabia, ¿qué hacía en Arabia? Considero que Arabia, es un desierto, yo creo que Pablo, se fue a Arabia, a buscar al Señor, allí ayunaba, allí oraba, pero, la doctrina de Pablo, la recibió en el desierto de Arabia, después dice acá, en el versículo que ha leído, dice que después de tres años, o sea, cuando tenía tres años en el Señor, oye, subió a Jerusalén, a ver a Pedro, qué importante es esto, porque hay personas que, tienen tiempo en el Evangelio, no, yo tengo cinco años, seis años, siete años, y todavía no se les ve nada, así, no se han convertido, todavía tienen, vestigios del mundo, pasa el tiempo, y siguen siendo los mismos, pero qué importante, es cuando el Señor, se revela en nuestras vidas, es un cambio total, radical, en el mismo instante, que recibimos esa revelación, empezamos a ver las cosas diferentes, porque empezamos a ser una nueva criatura, y eso es lo que Dios quiere, el apóstol Pablo andaba en una vida totalmente ajena al Señor, el apóstol Pablo lo que era un aspirante a rabino, él no estaba buscando a Jesucristo, no, lo que era así un rabino, pero en ese camino, Dios se le presenta, y él está diciendo acá, que el Evangelio que él recibe, no viene de hombre, ni lo aprendió de hombre, sino que es una revelación directa del Señor, entonces, entendemos que el Evangelio, es Jesucristo, que se revela en nuestras vidas, entra en nuestro corazón, y cambia, hay personas que, a los días de haber recibido al Señor, se les ve un maduramiento tan importante, porque es el Evangelio que se reveló, y aquí cuando él sube a Jerusalén, tres años, fue a ver al apóstol Pedro, que era un anciano, ya tenía tiempo en el Señor, ya era considerado como un anciano en la iglesia, era el pastor allí en la iglesia de Jerusalén, sin embargo, dice que tuvo 15 días con él, ¿qué haría con él? Bueno, aprendió algunas cosas de anciano, pero Pablo fue una persona que nació de nuevo, o sea, no tenía la vista puesta en el hombre, qué importante es esto, usted, que está empezando en el Señor, o que tal vez tiene tiempo en el Evangelio, tiene la vista puesta en el pastor, no quite la vista del pastor, del evangelista, ponga la vista en Jesucristo, porque el hombre es imperfecto, Jesucristo es perfecto, de manera que, oye, el consejo para usted, hermano, ponga la vista en Jesucristo, porque Jesucristo es el autor, y el consumador de la fe, que Dios nos bendiga, la pregunta sería, ¿y por qué él buscó? Fue a Pedro, hermano, siempre es importante buscar a alguien, la autoridad, la autoridad, porque fíjese, él estuvo con el Señor allá, y el Señor le reveló muchas cosas bonitas, pero, se fue a Jerusalén, se fue a Jerusalén, y allá se quedó 15 días con Pedro, algunas cositas que había que, que Pedro tenía que dárselas, bueno, aprovechó, y por lo menos se reportó, hay personas que no se reportan en ningún lado, hay personas que andan rueda libre, de iglesia en iglesia, un hermano le pregunta, hermano, ¿y qué broma es eso de rueda libre? Bueno, rueda libre, ¿usted quiere saber qué es una rueda libre? Agarre un caucho, y se va, a la poceta alta, un ejemplo, y lo lanza, ¿quién lo controla? Nadie, choca con los árboles, con las piedras, pero eso pasa, bueno, así es un rueda libre, nunca se presentan de las autoridades, sino que dice, Dios me manda, yo obedezco es a Dios, Dios es el que me manda a mí, mentira del diablo, ¿por qué? Porque, claro, es fácil decir Dios me manda, porque como Dios no lo, no lo está viendo cada ratito, ¿verdad? No está por ahí, entonces, ah, pero, ¿sabe qué es bravo? Es sujetarse a una autoridad aquí en la tierra, porque ese sí lo va, lo va a chequear, entonces es fácil, anda por ahí rueda libre, diciendo, bueno, a mí me mandó, fue Dios, y yo ando en las manos de Dios, yo no dependo de hombres, dicen otros, pues se equivoca, se equivoca, porque si usted no depende, de una autoridad aquí en la tierra, mucho menos va a depender de Dios, porque nosotros necesitamos, a alguien aquí en su eterno, aquí en la tierra, ¿por qué? sobre el alto, vigila, uno más alto, y sobre ese alto, vigila otro más alto, quiere decir, que todos nosotros, debemos tener una autoridad, sobre nosotros, yo, director nacional, yo tengo una autoridad, como pastor, tengo una autoridad, donde me congrego, que es aquí en la misión 5, el hermano Juan Ban, pero autoridad inmediato, inmediato, como director, tengo al jefe de bloque, mi hermano Edgar Aria, saludo para él, ¿por qué es necesario eso? porque nosotros no podemos andar así, rueda libre, no señor, nosotros tenemos que consultar, cuando llegue el jefe de bloque, entonces nosotros hablamos con él, que sugerencias hay, que cosas nuevas hay, ¿entiendes? en la iglesia, tenemos un pastor, el cual, cuando yo voy a salir, y que voy a chequearme, para cualquier voy a salir, sencillamente yo le informo al pastor, voy para una escuela mexicana, fuera de aquí, yo tengo que informarle a mi pastor, ¿por qué? porque sucede que eso, es lo que el señor enseña en su palabra, debemos sujetarnos, pues el apóstol Pablo, obedientemente, terminó con su preparación con el señor, y vino y se presentó a la autoridad, y la autoridad, era Pedro en ese tiempo, hoy, cada pastor es una autoridad en la iglesia, cada ministro de Dios es una autoridad, por lo tanto, usted, hermano, hermana, sujétese a las autoridades, amén, continuamos, continuamos con esta palabra, continuó a mi hermano, Willy, amén, pero vi, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del señor, en esto, os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento, cuando, vemos a través de la palabra, pues del señor, nuestro hermano Pablo, estaba pasando, por un proceso, la cual, él tenía que dar testimonio, por todos los medios, de su propia conducta, y quizás, oígase bien, que, nosotros, como seres humanos, cometemos errores, y, el error, que cometió, comenzando, Saulo de Tarso, todo, que, sabemos, que, fue un hombre sanguinario, todo el mundo lo conocía, que tenía mal testimonio, pero, sin embargo, cuando viene Jesucristo, y, se mete en lo más profundo, de su corazón, él tiene, convertimiento, y arrepentimiento, o sea, que son dos cosas, muy diferentes, usted se puede arrepentir, del pecado, pero todavía no está convertido, ahora, usted para poderse, convertir al Señor, tiene que tener arrepentimiento, y reconocer su falta, Pablo no salió corriendo, no salió huyendo, sino que Pablo enfrentó, esta realidad, y cuando usted y yo, tenemos la verdad, que es Cristo Jesús, tenemos la palabra del Señor, no podemos salir huyendo, no podemos salir corriendo, tenemos que más bien, enfrentar la situación, enfrentar, el pecado, enfrentar, lo que nosotros, hayan hecho en un tiempo, oiga bien, para qué, para dar a demostrar, que Jesucristo, sigue siendo el mismo, y que perdona, toda clase de pecado, menos, la blasfema, contra el Espíritu Santo, es esencial, esta palabra, porque si hablaron, de Pablo, y ahora, no están hablando, de Pablo, porque ya Pablo no está, pero ahora, van a hablar de usted, pastor, van a hablar también, de usted, evangelista, porque ahora, nosotros tenemos, en la actualización, de nosotros, defender nuestro testimonio, de defender nuestro, ministerio, así como, Pablo un día, lo defendió, también usted, lo estamos, y yo, estamos defendiendo, el ministerio, de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, es el camino, la verdad, y la vida, que Dios te bendiga, y Dios te guarde, y sigas avanzando, hacia adelante, gloria a Dios, 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 que bueno, que bueno, esa palabra, verdad, que bueno, quien continúa, Mano Ramón, súbele, poquitos minutos, le quedan, dos, gloria al Señor, bueno, vamos, seguimos, gloria al Señor, con el versículo, veintiuno y veintidós, dice así, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo, que importante esto, gloria al Señor, porque Pablo defendiendo su ministerio, y dando a conocer su ministerio ante la iglesia, ante los pueblos, ante los apóstoles, dándose a conocer como el ministro de Jesucristo, como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, quizás, o él no anduvo con Jesucristo, en la tierra, en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero era constituido apóstol, por la obra, por la gracia de Dios, como él mismo lo dijo, por la gracia de Dios, que se le apareció, y lo llamó, él hizo un llamamiento glorioso, un llamamiento maravilloso, el cual él especifica, pero ya nadie daba testimonio acerca de él, porque como no era uno de los que andaba, de los doce que estaba con los otros apóstoles, sino que el llamamiento de él fue un llamamiento especial, un llamamiento que Jesucristo le hizo, cuando él, cuando su mirada, su rumbo, de Saulo, de Tarso, iba a hacer mal, en perseguir a la iglesia, iba a dañar, en perjudicar a las personas, pues ahora, cuando el Señor le hace el llamado, pues ya cambia de una forma, una actitud muy tremenda, una actitud de, una mal, de algo malo, a algo especial, y ahora dice el Señor, ¿qué quieres que haga? porque se transforma, en el apóstol de Jesucristo, ahora, cuando él hace este reconocimiento, y dice, pues nadie da testimonio de eso, nadie da testimonio de que soy el apóstol de Jesucristo, que soy el hombre de Dios, que soy el hombre que estoy llevando al mensaje de Jesucristo, sino que nadie habla de mí, si no dicen el que perseguía la iglesia, el que hablaba mal, el que mataba a los creyentes, no, pero ahora él reconoce, y le da a conocer al pueblo, que él es un ministro de Jesucristo, tal como los otros apóstoles, que es un hombre de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo, y luchador por el Evangelio de Cristo, que aún, en su muerte, aún era capaz de morir, por la causa de Cristo, como los otros apóstoles, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!